El espino blanco es un arbusto muy cosmopolita, cuyas flores y hojas son usadas en trastornos del corazón principalmente. Usado como preventivo cardíaco y en anginas de pecho, ya que es un buen tónico cardíaco y antioxidante que evita la degeneración de los vasos sanguíneos. Por eso se emplea también en la arterioesclerosis. Es hipotensor y mitiga las arritmias. Es un corrector de los trastornos nerviosos del corazón. Es antiespasmódico y sedante. La corteza del arbusto, con efecto astringente, se ha usado para tratar la malaria.